¿Qué es el recuento financiero? Las élites y de ambos lados hasta arriba siempre se meten dinero, se hinchan, o sea nunca pierden, siempre hay dinero, qué trágico. La pregunta que te había hecho del derribo de los F-16 lo hice porque bueno, no lo ha hecho Putin o no lo ha hecho sus voceros, pero seguramente en las próximas horas lo hará. Igual que con los tanques Abrams y con los tanques Leopard de Alemania que dijo esos tanques arderán en llamas porque los vamos a dejar devastados. Me imagino que también va a decir algo así Putin de los F-16 que los van a tirar como pajaritos. No lo sé si lo vaya a decir, pero probablemente sí. Y tercero, esto que estás diciendo justamente en la última intervención, Javier, ¿no será que están también jugando con el miedo y preparándonos este cambio de narrativa de dar por perdido o empezar a pensar en la posibilidad de que se va a perder Kiev? O sea, la capital de Ucrania. No será para prepararnos para que venga la excusa final de que bueno, la OTAN sí tiene que intervenir y defender Kiev. Es decir, no vamos porque nos han manejado que no es una guerra de la OTAN contra Rusia desde occidente, obviamente, pero sí es. Y que la jugada final sería, bueno, no es una guerra contra Rusia, pero vamos a acercar porque están violando la vida de los ucranianos y vamos a acercar con un escudo en la OTAN Kiev y la vamos a defender, pero ya la OTAN. No estarán preparando, jugando con el miedo de la población y diciendo se va a perder Kiev, se va a perder, pues tiene que intervenir la OTAN. Más con las palabras, creo, de un alto general de la OTAN en Portugal. Hace unas horas dijo que seremos muy cuidadosos el bloque de Estados Unidos de no entrar en confrontación con Rusia, pero, pero estamos más que listos y súper listos para una confrontación con Rusia. Entonces, no estarán, ese cambio de narrativa no será, pregunto yo, ahí te la dejo, no será que también nos están preparando para que en mediano plazo digan, pues es que era irremediable, iba a caer Kiev y tuvimos que entrar. Javier. Pues esa noticia que tú estás dando de Portugal, yo la analizo como que sí, aparte de prepararnos y seguir vendiendo y hacer negocio, hacer casco, la venta de armas y de desechar armas viejas por armas nuevas y probarse las armas ambos, la realidad es que el campo occidental, ese parte de campo occidental que tú has mencionado con las declaraciones de Portugal, en Portugal, hablan incluso de la posibilidad de una guerra nuclear limitada a Europa y que el campo de operaciones fuese Europa. Eso sí, dijo esta persona que tú has mencionado en declaraciones a medios portugueses, que siempre y cuando se atacase un país de la OTAN, ¿se buscaría entonces que Putin agrediera entonces a un país de la OTAN para que entrásemos en la tercera guerra mundial, pero ya nuclear? Porque claro, yo también leo que funcionarios de Estados Unidos el día 20 dijeron que Ucrania debería centrarse en preparar la contraofensiva y no la batalla de Bakhmut o también llamado Artyomovs, porque realmente ya dan por perdido también Bakhmut. Entonces, el tiempo está favoreciendo, el invierno favorece a Rusia, eso ya lo dije también hace en el anterior programa. Repito, la ventana de oportunidad es la primavera, pero para la primavera esos F-16 tendrían que estar manejados por lo que quede del ejército, si es que queda del ejército ucraniano, no de mercenarios, porque también veo que mercenarios, incluso hay luchas internas en Ucrania, la portavoz de la legión extranjera que está interviniendo en Ucrania, porque esto es una guerra que no lo quieran o no lo quieran ver, ya es la guerra entre la OTAN. Y solo que la OTAN, que se define como organización defensiva, no admite que esté en guerra con Rusia, la guerra está ya con Rusia y está escalando, cuando hay una legión extranjera, cuando hay envío de armas que vienen, caen del cielo como del maná, cuando se habla de defender a las víctimas ucranianas, los 6 millones de ucranianos de las repúblicas de Donetsk y de Lugansk no son ucranianos, son marcianos, la portavoz de la legión extranjera, repito, una australiana, realmente es muy problemático que para Australia los canguros pueden morir por Putin, por eso se envían una legión extranjera comandada por una australiana, que por cierto los ucronazis propios de Ucrania ya la están atacando como prorrusa, es decir, hay una unión palpablemente evidente, ¿por qué la están atacando a esta portavoz de la legión extranjera llamada MSFAK y lo del letreo E-M-E-S-E-F-A-J-K? Pues simplemente porque se le ocurrió decir que había que quemar a la comandancia del ejército ucraniano, bueno quemar, dijo, denunció la corrupción de las fuerzas armadas ucranianas y claro que esto, estas purgas que se están haciendo en Kiev desde el momento del golpe de estado del 2014 se están produciendo continuamente, el actual jefe de inteligencia militar de Kiev, Kirill Budanov, en Radio Free Europe, Radio Liberty, dijo o incluso el propio Wall Street Journal, reconocieron que el empresario Denis Kirev, otro ucraniano también, fue asesinado por ucranianos, por el SBU, porque había estado trabajando y este Denis Kirev fue el responsable de mejorar las defensas de Ucrania antes de la operación llamada Operación Especial Rusa, tuvo honores póstumos por Zelensky incluso, pero ahora se le dice que había estado trabajando estrechamente con la agencia militar ucraniana GUR y banquero que quería prolongar el proceso para ganar tiempo con los llamados acuerdos de Minsk, es decir, entre ellos se están pasando a cuchillo, es decir, el estado profundo de Ucrania, porque los estados profundos no solo se dan en Estados Unidos, también están teniendo sus matanzas, tengo una información que estaba buscando, que he recibido hace escasamente dos horas de venir aquí a estar con vosotros, que ahora mismo en Ucrania se está allanando y se está investigando a toda la cúpula ucraniana, empezando por Kolomoisky, que supuestamente estaría detenido, también se está investigando por parte de los anglosajones, es decir, lo que vulgarmente se llama en Hispanoamérica los yanquis, quieren su dinero, viendo la corrupción que hay en Ucrania, están investigando, repito, a la cúpula ucraniana de Kolomoisky, de Abakov, de Firtash, a toda la cúpula de Hacienda, de Ucrania, a las aduanas... Oye, Javier, también con esto que dices, y ya lo había propuesto hace unas semanas, se me antoja que también Occidente está viendo a Zelensky como una salida fácil y derrocarlo, y decir, no, era un corrupto lo que pasa, y a lo mejor así acaban las cosas, ponen un nuevo gobierno, un nuevo gobierno echándole toda la culpa a Zelensky, un nuevo gobierno que se entienda con Moscú, y todos a su casa, y se acabó la guerra, negocio redondo, ¿no? También están como, porque ahora están investigando por corrupción, no me digas, pues si hace 20 años veníamos denunciando la corrupción endémica en Ucrania, ahora están, ¡ay, son corruptos! También huele a eso, ¿no, Javier? Totalmente, es decir, cuando puede o suenen, luego voy a dar más datos de Estados Unidos, que por una parte los anti-Zelensky del establishment americano ya hablan o buscan tambores de paz, pero es verdad que cuando suenan tambores de paz siempre hay un paganini, uno que la tiene que pagar, evidentemente, y un culpable, y el paganini y el culpable. Entonces, incluso se me antoja curiosa el cambio de postura, no hace ni un año de la intervención militar rusa, que las organizaciones de derechos humanos, Human Rights Watch, se ha sumado a las filas de Amnistía Internacional y ya habla de crímenes de guerra de Kiev también, es decir, curiosamente, esto era impensable hace 11 meses, es decir, que Amnistía Internacional, que Human Rights Watch, hablen de crímenes de guerra y que señalen con el dedo las llamadas minas mariposa que colocaron la cúpula ucraniana, estas minas terrestres prohibidas que han dañado a los civiles, pues es que se está produciendo un cambio de discurso curioso. Además, me gustaría otra información que estoy viendo, que estoy viendo, es que el propio coronel Oleksii Aristovich, ucraniano, ex asesor de comunicaciones de Zelensky, ha dicho que Ucrania, ex asesor de Zelensky, no estoy hablando del Kremlin, para que quede clarito, Ucrania está librando la batalla equivocada, lo dice él, y erróneamente considera como agentes rusos a 6 millones de ciudadanos ucranianos, que repito, las mentes flácidas o las mentes que se programan fácilmente, olvidan que en 2014 hubo matanzas por parte del gobierno de Kiev del golpe de Maidán, matanzas contra esos 6 millones de ciudadanos ucranianos que se les acusaba de ser prorrusos o estar en contra del golpe de Maidán, porque las convenciones de derecho internacional, yo siempre abogaré por el derecho internacional y culparé, según las reglas del derecho internacional, a quien sea, sea de un lado o sea de otro, y todos tienen su parte de la misma. Mira, ahí está, ahí vamos a poner la foto, este, es este señor Rob Bauer, él es el admirante, es un admirante, no sé bien cómo se diga, se traduzca, este es el que dijo que están listos para darse con todo contra Rusia, por lo menos, perdona que te interrumpa, por lo menos es valiente al reconocer, es traducido allí mismo que la OTAN está preparada para una confrontación directa con Rusia y que él pone luego la muletilla, la excusa de si se ataca a un país de la OTAN, o sea, hombre, hasta ahora se está librando una guerra por un país que no es de la OTAN y se han invertido presupuestos de los ciudadanos europeos y estadounidenses en torno a los 2.500 millones de dólares, no me canso de repetir la cifra. Hoy os he enviado unas manifestaciones que ha habido en Estados Unidos frente a un congresista en la cual los estudiantes protestaban que por qué no hay dinero en Harlem, por qué no hay dinero en las universidades, por qué no hay dinero en tales barrios de Nueva York o de cualquier otra ciudad de los Estados Unidos y si hay dinero que sale para Ucrania y con estos fines, porque recordemos, permíteme solo una cosa muy rápida, existe todavía, pero claro, el derecho internacional, muchos dicen ¿para qué sirve? Pues, aunque solo sea para que lo repitamos muchos como yo, la resolución 2202 del 2015, aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7.384 sesión celebrada el 15 de febrero del 2015, que reafirmaba una resolución 2166 del 2014, con esto lo quiero, señalo las fechas para saber que el conflicto en Ucrania ya estaba en el 2014, porque ya intervenía el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y esa resolución hablaba que sobre la situación reinante en las regiones del este de Ucrania, lo que hoy han devenido repúblicas independientes de Donetsk y de Lugansk, hacía suyo el conjunto de medidas para la aplicación de los, que no me canso de repetir, asesinados acuerdos Minsk I, Minsk II, y esto lo tomaba el Consejo de Seguridad, con lo que significa que sea una resolución del Consejo, no de la Asamblea, y esto estaba firmado entonces por Poroshenko, por Ucrania, por Putin, por la República Francesa, el señor presidente François Hollande, y por la canciller de la República Federal Alemana, Angela Merkel, pero hay, hay, a los que no olvidamos y no tenemos Alzheimer, recordamos también las declaraciones de Merkel hace pocas semanas, a Die Zeit, una publicación alemana en la que dice que todo esto, de estos acuerdos de paz del 2014 y 2015, eran meras estrategias para ganar tiempo, estrategias para ganar tiempo. Es decir, la preocupación fundamental de los europeos como europeo, hago mías, las palabras que acaba de hacer también en una publicación española, en una conversación telefónica, el que fue líder histórico de la socialdemocracia, líder crítico de la socialdemocracia alemana, Óscar Lafontaine, que ha dicho textual, la preocupación fundamental de los europeos debe ser como librarse de la tutela de los Estados Unidos. Este hombre fue ministro de finanzas, fue expresidente del partido socialdemócrata alemán, fue fundador de Die Linke, del que salió en marzo del 2022, porque rechazaba, ha sido coherente, rechazaba el apoyo del envío de armas a Ucrania, como años antes había rechazado el envío y la participación alemana en la guerra de Yugoslavia, que violaba el derecho internacional, la guerra de Yugoslavia, pero nadie se acuerda de la guerra de Yugoslavia, no hubo muertos en la guerra de Yugoslavia y no hay responsables de la guerra de Yugoslavia, no de la guerra de Afganistía. Oye Javier, eso de que nadie se acuerda de la guerra de Yugoslavia, me recordó a los chechenos, tengo varias preguntas y varios apuntes, fíjate que curiosa estas contradicciones del estado profundo que al principio de la guerra le prohibieron a Polonia, así le prohibieron a Polonia que le diera sus viejos aviones de la era soviética, los MiG-29 aviones rusos a Ucrania para que se defendiera de Rusia, no le puedes dar armas, no porque esto nos va a meter en un conflicto, pero si le envían ahora tanques Abrams, Lepard, estos Mampat para derribar camuflajes, digo, qué contradicción tan grande, quiero hacer dos últimas preguntas, qué pasó, la primera es, qué pasó con el apoyo de los chechenos incondicional a Putin que dijeron vamos a matar a los ucranianos, qué pasó con eso, porque estamos hablando del apoyo aéreo de las estrategias, pero en tierra, qué pasó con el apoyo a Putin de los, todos estos chechenos que juraron y que además muchos son musulmanes o islámicos y juraron pues fidelidad a Putin y matar a todos los ucranianos, qué pasó con eso y la otra cuestión te la pregunto después de esta pregunta, por favor. Lo único que te puedo decir de los chechenos es una última noticia también que he sabido que una periodista rusa de la cadena oficialista del Kremlin NTV NTV Olga Senkova fue violada por una manada de soldados chechenos mientras ejercía su trabajo en Saporizhia. Simplemente te respondo eso. En cuanto al cambio de discurso cambio de discurso pues bueno hay que ser valientes y afirmar en esto me acuerdo de Emile Sola cuando en el afer Dreyfus publicó ese J'accuse 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 y reitero como muchos analistas que la guerra en Ucrania es una confrontación geoestratégica de Estados Unidos contra Rusia ya anunciada en los años 90 por políticos como Henry Kissinger y los ucranianos no son más que víctimas son daños colaterales con este término tan repugnante de Occidente daños colaterales de esta confrontación Alemania decía La Fontaine Oscar La Fontaine que no debe seguir siendo un protectorado de los Estados Unidos pues largo nos queda a los europeos porque cada día somos más protectorado y más vasallos el gran ganador hasta ahora hasta ahora en la guerra en Ucrania ha sido Estados Unidos ya he dicho el dato desaparecido de Google del incremento de venta de armas el año pasado a sus socios alemanes polacos holandeses etcétera también han desplazado en Europa el gas barato ruso por el costoso y antiecológico ecológico donde están ahora mismo por cierto los ecologistas de Dick Rune ah no que apoyan esto y los Greta y los Greta fans Greta Greta ¿qué te parece el gas el gas fracking? no sé todo esto lo propuso ya Henry Kissinger tenía un principio de derecho imperial romano que era el divide et impera el divide y vencerás típico de los anglosajones pero es que además se está produciendo no sólo con la ley americana esta que he comentado tantas veces sino por el propio hecho los propios hechos los propios datos económicos se está produciendo desplazamiento de industrias alemanas y de otros países de Europa a los Estados Unidos es decir la guerra de Rusia contra Rusia la guerra económica contra Rusia fue diseñada muchísimo antes es decir ya hay y esto lo ha dicho la Fontaine que ha sido un presidente del partido socialdemócrata alemán ya había diseñado un embargo de gas ruso en el 2017 repito en el 2017 ya había embargo de gas ruso y todo esto viene porque las administraciones norteamericanas no olvidemos quién es Joe Biden Joe Biden fue presidente con Barack Obama quien fue el que financió el golpe de Mayden su propio hijo parece que tiene algunos relaciones con la corrupción pareciera que tiene quiero decirlo así como no ha sido juzgado todavía su propio hijo parece estar envuelto en la corrupción endémica de Ucrania hay trabajadores y los llamo cariñosamente trabajadores del departamento de exteriores de Biden entre ellos Victoria Nuland que siguen con la estrategia de provocar a Rusia lo que les encantaría es que Rusia tocara o rozara a un país de la OCA para tener la excusa perfecta ya se cometió para mí el error y lo digo el error de Putin de hacer la operación especial que pareciera ahora que le está yendo bien pero para mí un error pero los trabajadores del departamento de exteriores de Biden como Victoria Nuland y similares ni siquiera escuchan a los expertos militares estoy pensando en el jefe del Estado Mayor de conjunto de los Estados Unidos Mac Milley que es después del potus después del presidente es el que debiera de es la autoridad militar número uno pues y está hablando de buscar negociaciones de paz repiten buscar negociaciones de paz pero claro hay otros que mientras que se lo lleven en coimas y en comisiones de las industrias armamentistas como lo que he dicho antes de la Lockheed Martin pues evidentemente mientras que se llenan los bolsillos la guerra para adelante incluso hay políticos hay políticos en Estados Unidos que abogan y lo he dicho al principio Simpson Rojo y justifican una guerra nuclear limitada en Europa terminaría diciendo una cosa que luego os lo he enviado para que lo vean y lo lean quien quiera de los nuestros seguidores nuestros oyentes un documento que siempre me gusta husmear en documentos de diestro y siniestro de la RAN Corporation en este documento de la RAN Corporation documento PEA 2510 1 de este mismo año ya hablan la RAN Corporation ojo los que tienen planes desde los años 90 para dividir trocear Rusia fragmentar estallar crear distintos estados en la Federación Rusa ahora hablan de evitar una guerra larga les resumo y luego que lo lean cada uno que lo puedan leer evitar una guerra larga esto lo firma Samuel Sharap y Miranda Pride y hablan que los costos y los riesgos muy significativos de continuar con una guerra larga superan los posibles beneficios y habla de cuatro puntos y este es el resumen aclarar los planes para el futuro apoyo a Ucrania uno dos hacer compromisos para la seguridad de Ucrania pero por otra parte el tres y el cuatro se refieren a Rusia y dice emitir garantías sobre la neutralidad de Ucrania y establecer condiciones para el envío para el alivio el alivio dice el término de las sanciones a Rusia es decir un año de muerte de caos y de destrucción eso sí de maravillosos negocios para los vendedores de armas y para los recepcionistas de sus comisiones para llegar a las conclusiones este estudio de hace unos días de la RAN Corporation para llegar a las conclusiones de los acuerdos Minsk 1 y Minsk 2 un año de muerte y caos es decir bueno teniendo en cuenta que la CIA y ahora sí hablo de la CIA y esto no lo tenía previsto pero lo voy a decir Roberto la CIA ha estado realizando operaciones de sabotaje desde su inicio en el año desde sus inicios en el año 47 y aquí voy a criticar a ambos al presidente Putin y al potus Biden porque cuando se habla de operaciones de sabotaje estoy pensando no sólo en Cuba en Vietnam en América Central en Irak en Irak curiosamente declaraciones que me han llegado de un ex oficial de operaciones de la CIA se puede decir su nombre San Fadis o San Fadis con dos D's S-A-M-F-A-D-D-I-S que dirigió unas operaciones en Irak antes de la invasión del 2003 hubo oficiales paramilitares de la rama terrestre de la CIA que entrenaron a 70 células kurdas ahora digo porque me remonto a esto a lo que ha pasado hace poco tiempo en Rusia desplegaron en zonas de Irak controladas por Saddam Hussein apuntando a sus infraestructuras que era por ejemplo descarrilar un tren de 90 vagones volar la oficina de un oficial de inteligencia iraquí una técnica que ya empezaron haciendo los anglosajones sus primos británicos ese líder Lawrence líder de leyenda que entre otras cosas hoy sería un ídolo de la LGTBI porque era su querencia por jóvenes beduinos en su escolta o a su servicio le hacía luchar por y por el mundo árabe siempre que tuviese esos compañeros beduinos al lado o en cama y claro todas estas operaciones de sabotaje de una agencia oficial de un gobierno se llama terrorismo pero bueno aquí se llaman atentar contra líneas ferroviarias contra líneas eléctricas estoy pensando que incendios en las plantas de fabricación de armas que hubo en Rusia y en líneas ferroviarias y en líneas eléctricas hace unos meses cuando se decía que había fallas en el en el aprovisionamiento del ejército ruso es que por una parte el Putin no reconocía que esto era los medios estatales rusos informaban que los incendios eran causados por cableado defectuoso no 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 es que había agentes hay células durmientes células de sabotaje de la CIA que se han comprometido a sí mismas a hacer estos atentados terroristas poniendo en riesgo a la propia población civil rusa algunas células tienen según mis informadores más de 20 años y llevan incluso tienen municiones de contrabando en sitios repartidos en Rusia desde 2016 pues bien esta red clandestina de trabajadores ferroviarios de piratas informáticos de fuerzas de seguridad disidentes han sido incluso comentados por el Washington Post del 23 de abril del 2022 por la periodista Liz Sly y eran trabajadores ferroviarios bielorrusios bielorrusos y eran también tenientes coroneles que se habían pasado al otro bando como Alexander Asarov exfuncionario de seguridad que vive hoy en Varsovia y que encabeza el grupo de fuerzas de seguridad de la BIPOL o los llamados cyberpartisans que son profesionales de inteligencia artificial bielorrusios bielorrusos exiliados desde el 2020 y luego en cuanto a la comunidad de trabajadores ferroviarios están todos hoy ocultos en Polonia pero son bielorrusos y algunos rusos como Sergei bielorrusos como Sergei Wojtekovic es decir la portavoz de la CIA niega estas campañas de sabotaje estoy pensando la portavoz de la CIA de este gobierno de Biden que niega cualquier participación de la agencia de la ola de explosiones ministeriales que golpearon a la infraestructura de defensa y transportes de Rusia durante el pasado año y que Putin negaba que fueran temas de sabotaje pues bien ambos mentían según el artículo 50 del título o artículo 50 del código de los Estados Unidos es como tiene ese concepto imperial de extraterritorialidad de sus acciones autoriza autoriza ese código USA a las acciones llamadas encubiertas y la CIA puede negar y por eso aunque lo niegue la portavoz de la CIA directora de asuntos públicos es una realidad aunque lo niegue la CIA puede negar legalmente la existencia de tales operaciones salvo que informe a la banda de los ocho y quienes son la banda de los ocho la banda de los ocho es el presidente por supuesto que tiene que firmar las autorizaciones pero aparte están los presidentes de la cámara de representantes del senado los miembros minoritarios de mayor rango de los comités de inteligencia del congreso el orador y líder minoritario de la cámara de representantes y los líderes mayoritarios y minoritarios del senado es decir estamos viviendo desde 1947 con una agencia que autorizada por los distintos presidentes de los estados unidos y por esta banda de los ocho que he mencionado hacen operaciones de terrorismo en distintos países que no es estados unidos y esto es defensa de la libertad que 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 te estoy diciendo datos datos reales podía tirarme horas diciendo las operaciones pero es que ya en el 2016 y termino Barack Obama firmó la decisión y esto lo ha dicho el Washington Post solo que hay que rebuscar y no hay que tener la memoria flácida en base a la justificándolo como las interferencias en las elecciones presidenciales de los estados unidos por parte de Rusia en el 2016 autorizó una operación que era plantar armas cibernéticas en la propia Rusia y estaban implicadas la agencia de seguridad nacional el comando cibernético de las fuerzas armadas y la propia CIA todo esto ha sido descabalado o atacado internamente en Rusia por el presidente Putin que negaba que existieran por eso ahora ha habido en el cambio de la cúpula militar en Rusia los resultados de atacar a estas fuerzas terroristas internas agentes extranjeros de de otras potencias en territorio ruso y el cambiar la cúpula y la estructura de la cúpula militar Rusia está dando los resultados de las batallas de Soledad y la próxima de Bakhmut bien oye Javier solo una cosita dijiste que para ti era un error de Putin en su operación militar ¿por qué? si yo fuera el presidente de Rusia jamás me habría contradecido o contradicho de lo que hasta entonces decía que no invadiría nunca porque incluso la situación de haber sido que le hubieran tomado como le han tomado y así se ha reconocido le tomaron el pelo Angela Merkel François Hollande y por supuesto los presidentes desde Biden anteriores como el presidente Obama y anteriores de que Rusia podía ser un fiel partner y es que estoy pensando en el discurso que hizo Putin intentando ver la fecha de ese discurso en el que proponía a Biden un pacto de seguridad todo esto estoy hablando mucho antes de la intervención rusa en Ucrania en defensa de las poblaciones que se estaban masacrando desde el 2014 que la propia Naciones Unidas reconocía esa resolución que he mencionado pero es que él creía y yo creo que el grupo de San Petersburgo ha cometido el error los occidentalistas llamados así Rusia siempre ha tenido occidentalistas y orientalistas si me permitís ese término es decir los que pensaban que se puede convocar a Occidente y que Occidente o Europa te va a coger como uno más esto desde la época de los tares estaba así es decir los que estaban abiertos a Europa y los que pensaban que jamás Rusia sería admitida como un partner o miembro yo soy los que pienso y en los hechos que jamás va a ser admitida Rusia tenga un régimen soviético tenga un régimen autoritario como el de Putin o tuviese una democracia títere como la que representaba Gelsin es decir para los anglosajones y ya lo he dicho en algún programa hay pueblos de primera de segunda y de tercera los pueblos del global sur en las cuales estás tú esto y yo estamos toda Latinoamérica y países del sur por eso se está desarrollando y se ha desarrollado ese apoyo del global sur a través de los BRICS y a través de la organización y cooperación de Shanghai han logrado frenar lo que querían hacer el embargo y destrucción económico de Rusia se han revelado porque han visto que después van a ir ellos porque en la mentalidad supremacista de las cúpulas de las élites no hablo de los pueblos hablo de las cúpulas de las élites cleptócratas y corruptas anglosajonas y hablo de las cúpulas existen ciudadanos o humanos de primera y humanos de segunda y de tercera y los pueblos del sur somos para ellos o utensilios a utilizar o a eliminar y los eslavos desde antes de la segunda guerra mundial durante la primera guerra mundial y estaban los tares eran considerados ese avance de los germanos y de los anglosajones hacia el este era considerado como algo natural y normal porque los pueblos de la tierra tenían que ser gobernados por anglosajones germanos y los pueblos del sur ser esclavos y se identificaba eslavo como esclavo y por supuesto los del sur somos fuimos que 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 magnífico mapa geográfico histórico político nos haces y que es muy importante tener siempre en cuenta para poder hablar de esto yo te agradezco mucho javier pues ya nos vamos has dado una masterclass una clase una cátedra tremenda yo te pediría tu conclusión si tienes algo más que agregar y si no que nos escojas este una una palabra la cereza del pastel una palabrita solo una palabra para para rescatar todo este sentimiento personal tuyo o reflexión intelectual tuya e irnos con esa palabra pues a descansar javier pues que los pueblos del sur global incluso las poblaciones del norte y hablo de las poblaciones queremos paz queremos prosperidad y queremos cooperación win to win entre todos y para todos y que por una parte somos más y que deberíamos de unirnos todos en contra de esta matanza otra matanza más como si no hubiéramos tenido con la de Yugoslavia ahora incluso hablan de una guerra nuclear limitada en Europa stop para la guerra pero de verdad no de boquillas que se venden al mejor postor cuando llegan al gobierno y a eso llegamos si lamentablemente pues el pueblo es el que paga y no nos cansaremos javier me imagino que tú jamás y nosotros hasta la muerte de estar pidiendo y denunciando levantar la voz lo estamos haciendo estamos levantando la voz pero necesitamos que también los pueblos levanten la voz ahí ponemos las imágenes de lo que tú estabas diciendo mientras destinan 350 mil millones de dólares de presupuesto para Ucrania no tienen educación en Harlem no tienen en Estados Unidos en Nueva York no tienen muchos lugares no tienen buenas condiciones de vida los propios el propio pueblo estadounidense que a veces da tristeza no tiene muchas cosas ah pero si tiene políticos ahí destinando 350 mil millones de dólares para Ucrania y que en realidad no es porque sean madres de la caridad con un gesto bonito sino es porque eso les generará más negocio como tú lo denunciaste hoy Lucky Martin se mete dinero a las bolsas a raudales así costales de dinero y hablando de la gente permíteme hacer esta reflexión pregunta o más bien reflexión no será que también ya lo he dicho y no tampoco nos cansaremos de denunciarlo no será que también están usando a los ucranianos como conejillos de indias ¿por qué? porque se me hace muy curioso que aunque son poderosas armas las que envía a Estados Unidos los Abrams los tanques o los F-16 que se baraja enviar pues son son armas ya viejas o sea si son poderosas pero son viejas el Abrams empezó a entrar en acción en 1980 y también los F-16 aunque están mejorados son viejas no hablan obviamente de los F-35 ni de los F-22 esos jamás se los darían a Ucrania pero entonces a lo mejor están probando con los ucranianos cómo funcionan sus armas viejas para hacer mejoras para las armas de sexta o de séptima generación porque ya tienen de quinta y están hablando de armas de cuarta generación para Ucrania como un gran favor darles o sea no estarán usando también y además de todo lo que denuncia Javier conejillos de India lo están usando como conejillos de India para probar sus armas o los defectos de sus armas viejas para mejorar las nuevas que desgracia ya tenemos otro programa acerca de esto y Javier pues yo te agradezco muchísimo es una alegría escucharte es una alegría verte y gracias por compartir este conocimiento la gente está te lo digo muy agradecida la otra vez te lo dije en un en una localidad fuera de la Ciudad de México una persona nos ve te ve y te agradece o sea hasta donde llega el conocimiento y eso hay que agradecerlo de verdad a la vida yo te agradezco mucho gracias Javier te mando un abrazote te mandamos un abrazote hasta la próxima de la Ciudad de México de la Ciudad de México